Hola Gato Aquí estamos ¿Cómo ve? Oye Ya en estos días se me hagan fotos Las va a escanear mi hija Oh que bueno Un saludo fuerte Un abrazo aquí para tu familia Ok, está muy bien ¿Me ves? Sí, claro que sí Gato, ¿me ves? Sí, sí la veo muy bien Todavía la veo fuerte De nuevo Perdón Que Dios te cuide Gracias Nos vemos Bye, bye